Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Distrito Naval Caribe, el Cuerpo Médico Militar y el Primer Batallón de Tropas Navales, del 2 al 11 de octubre de 2021, realizó servicios operativos y atenciones médicas preventivas a 1.153 personas, entre ellas a 420 menores de edad, en las comunidades de Barra de Río Grande, Sunil Lagoon, Marshall Point, Pueblo Nuevo, Los Cocos, Orinoco, El Papel, La Fe, La Pichinga, El Diamante, Brown Bank, Cacavilla, Hole Lover, Torsuani, Caño El Guineo, Polo de Desarrollo Daniel Guido, Boca Tapada y Barra Punta Gorda, en la región autónoma de la Costa Caribe Sur, Entre las atenciones médicas brindadas, se destacan las consultas generales, charlas profilácticas, desparasitaciones y suministro de vitaminas. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.